Bueno, la propuesta salió desde Juanjo Caballero, que es el diseñador, él se lo propuso a mi mamá en realidad, y ella sabía y guardó este secreto por mucho tiempo, y bueno, después me lo contó y obvio que no. Ah, ni vos lo sabías. No, no, yo no lo sabía. Ella sí, y vos querías, y mirá si vos decías que no, no tengo ganas, tenía otros planes. No iba a dudar en decir que sí, pero sí, fue un secreto que ella lo guardó. Mirá vos, mirá vos. Ya sabíamos ya desde, para el carnaval pasado, ya era la propuesta, digamos. Sí, 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 pero estaba como guardadito ahí durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. Mirá vos. Bueno, así que, y ahí empezaron con el tema del traje, bueno, por lo menos ya, me imagino que tu mamá ya empezaba a ser precavida, empezó a averiguar. Sí, sí, ella empezó con todo y ella es la que se encarga de todo, la verdad que... De cuidar todos los detalles. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Mónica Pipet. Mónica, bueno, Mónica debe estar escuchando, así que le mandamos, exactamente, le mandamos un saludo grande, mientras ahí va mirando, va, ¿borda esa también? ¿O le pega o...? La verdad, ella siempre fue la que me hizo los trajes, sí, pero bueno, este año fue como más importante, ¿no? Fue acompañada, seguramente. Y este año me lo confeccionaron en Corrientes, y bueno, y nosotras nos estamos encargando del fijo. Ah, perfecto. En mi casa hay gente que nos ayuda. Exacto. Sí, me imagino que sí. Sí, sí, porque era otra presión y... Sí, sí, sobre todo. Sí. Bueno, y vos, ¿cómo te vas preparando para todo esto? ¿Cómo se prepara una reina para llegar al momento cumbre, que es cuando aparece ahí en escena? Sí, la verdad que muy tranquila, todo el año voy a baile, soy profesora de ballet y me sigo perfeccionando en eso. ¿Sos profesora de ballet? Sí, en Corrientes Capital. Ah, muy bien, muy bien. No doy clases, pero me perfecciono todo el año. Sí, sí. Y voy al gimnasio... ¿Ballet clásico? Sí, ballet clásico. Mirá. Y voy al gimnasio normal, todos los días. Bien, bien, o sea que tu figura te vas preparando, te vas... Sí, 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 pero muy tranquila, la verdad. Muy tranquila, muy tranquila. Bueno, lo de la reina es representar, lucirse, ¿no es cierto? Lleva una serie de aspectos que tienen que ver también con... No es fácil, nosotros hablábamos el otro día de la madrina, ¿no es cierto? Que hace el baile, el desgaste y todo lo demás que tiene que ver con los pasistas. Pero la reina tiene lo suyo también, porque la están mirando continuamente. Continuamente creo que tiene uno de los jurados que va mirando cómo procede, cómo saluda, si la simpatía, si se sonríe, si no se sonríe, si canta el enredo, si no canta el enredo. Todo eso está... ¿Cuáles son las... Te vas poniendo a tono de cuáles son las obligaciones de la reina? Sí, sí, la verdad que ya me contaron más o menos lo que apuntó el jurado y estamos ahí... Y sobre eso estás trabajando, sobre eso estás trabajando. Sí, pero por ahora estoy súper tranquila. Siempre me llegan los nervios en el momento. Lo mismo me pasaba con las presentaciones, yo no estaba acostumbrada a nada de eso. Y estaba tranquila y en el momento de salir ahí como que me agarraban los nervios, pero después ya iba pasando durante el momento. Durante el momento. Mañana viene la caravana. Mañana la caravana, sí. Y bueno, los nervios habrán pasado por el momento de la coronación, me imagino, ¿no? Y primero fue la presentación, que fue lo primero, digamos. Y creo que ahí, no sé, capaz estuve más tranquila. Al momento de salir, sí, me puse muy nerviosa porque era todo nuevo. Mucha gente que me estaba mirando solamente a mí y tenía miedo de que algo salga mal, pero por suerte salió todo bien y después en la coronación volvieron los nervios. Y supongo que en la caravana de nuevo y así, pero me van pasando, digamos. Claro. Mario José, bueno, para que la gente te conozca, para que la gente conozca a las reinas que van a representar a las diferentes comparsas. Me decís que sos profesora de ballet. ¿Seguis estudiando, seguís perfeccionándote en el ballet o estás estudiando alguna otra? A ballet, digamos que porque es lo que me gusta, pero no me dedico a eso. O sea, estoy estudiando diseño de interiores, corrientes. Y bueno, estoy a punto de recibirme, me queda una sola materia. Ah, muy, muy, muy poquito y ya tenemos una diseñadora de interiores. Bueno, perfecto. ¿Te gusta ese? Sí, sí, me encanta. Genial. Bueno, ahí lo tenemos a María José Caram, que va a salir también a través del Facebook y también de YouTube, ¿no? Vamos a tener la imagen de quién es la soberana para este año. Bueno, se viene mañana la caravana y se viene el próximo. ¿Cómo está la otra parte de la reina? Porque son dos partes. Es el traje que tiene mucho que ver, es tu figura y tu presentación, pero también está el trono. ¿Cómo viene el trono? ¿Cómo vienen los tiempos? El gran problema del carnaval. ¿Cómo vienen los tiempos? La verdad que estamos súper bien, llegamos muy bien, todos los carros están muy bien. Y el trono también. Y el trono también, no se pueden dar más precisiones. No, no, no. No se pueden dar más precisiones. No, pero estamos bien. ¿Llegan en tiempo y forma? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, llegamos. ¿Va seguido? Sí, llegamos.